Mami, esta noche te vas conmigo, asegurado de estar al hotel Te perdiste dentro del party, pero seguro te encontraré Desde que vine con los muchachos, pero tú me haces enloquecer Hoy ando en la gira borracho y justo contigo quiero amanecer Y si tú me dices yo de una te robaré Yo sé que conmigo en la noche la pasa bien Y si te reclamas dile que ya no está pa' él Que ya te cansaste, que no supo cumplir su papel Y que yo quiero robarte, estoy loco por darte En el party te perdiste y te buscaba en todas partes Yo te necesito, quiero demostrarte Que mi corazón te lo ganaste Si supieras que todo empezó como mío Que ya te cansaste, que no supo cumplir su papel No supo cumplir su papel y te encontré en la discoteca Estaba chula, preciosa, muñeca Supe robarte de una forma muy discreta Lo hicimos de callao y sin que nadie lo sepa Y nos perdimos, luego nos comemos Así como sin nada, nunca lo decimos que hicimos de todo Sé que te gustó Y nos perdimos, luego nos comemos Así como sin nada, nunca lo decimos que hicimos de todo Sé que te gustó Y si tú me dices, yo de una te robaré Yo sé que conmigo en la noche la pasa bien Y si te reclamas, dile que ya no está pa' él Que ya te cansaste, que no supo cumplir su papel Llevo, llego, llego la de tan Dímelo Ronel, estamos matando Y no lo intenten en casa Que le puede salir mal